Y después, después vamos a retirar, vamos a retirar esta parte del queso. Y lo podemos hacer muy fácilmente, la dejó con una cuchara, lo vamos a ir sacando poco a poco. Y esto mismo lo vamos a picar para ponerlo en el sartén que tenemos allá. Le das una vueltita, porfa, Ian Marco, a la mezcla de la flor de calabaza, el chile poblano. Y no bota mucho jugo la flor de... No, en realidad no. Y en cuanto al picante, para toda la gente que nos ve en Centro de Sudamérica, el chile poblano no es tan picoso, no es tan picoso. Y si le quieren retirar todavía aún más el picante, háganle como yo, le retiramos las semillas, le retiramos las venas. Y con eso, con eso estoy seguro que no les va a picar, solamente van a tener ese sabor importante. Qué rico es esto, ¿eh? No, hombre, va a estar... Es sano, es súper sano. Sumamente sano, sumamente sano. En caso de que hubieran vegetarianos en casa, este, que puedan consumir lácteos. Bueno, pues este es un platillo que le saca el apuro. Además de todo, es un plato, es un plato que es sumamente económico, Ian Marco, sumamente económico. Se ve. Rendidor, bueno, a más no poder. Y se me ocurre, se me ocurre que lo podríamos servir como una botana. Le voy a picar ahora el queso y estamos a nada de terminar, ¿eh? Venga, para acá. ¿Me de vuelta? El queso panela, sí, hay que mezclarlo todo, porfa, Ian Marco. A ver. Qué bueno se ve esto. Se ve muy bueno. Un poquitito de pimienta, porfa, ¿eh? Que le va a dar, además, otro tono. Pongo el queso acá, limpio tabla. Sano, ¿no? Muy, muy sano. Suena saludable. Y ahora, siguiente, siguiente parte. Miren, vamos a ocupar un molde de esos que se pueden llevar al horno en microondas o al horno a gas. O si lo quiere hacer en la plancha, evite esto, lo pone directo sobre un sartén. El queso, le voy a poner solamente un rallado de aceite de oliva. A nuestro recipiente. Le tiras un toquecito de sal y pimienta abajo, porfa, Ian Marco. Claro. ¿Eh? Fijar sabores, acuérdense, para eso nos funciona la sal. Bien, muy bien. Ahora, sobre el queso, sí. ¿Un poquito nomás, no? Sí, un poquitito. Ahora un poco de pimienta sobre el queso. Pimienta. Y, ¿sabes? Nos falta un poco, un poco de una hierba aromática. Que esto, lo que siempre habla la cocina saludable, un tema que me apasiona. ¿Cuál? Un poco de pasote. Esta, esta hierba aromática que es maravillosa. ¿Pasote? ¿Eh? Así que un poco de pasote, venga, adentro, siempre, al final, la hierba aromática. ¿Eh? Y ahora, por favor, Ian Marco, vamos a rellenar el queso panela. Ok. Estamos terminados, señora. ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan rápido? ¿Eh? Vamos a ver. Eso, venga. ¡Wow! Miren, podríamos servirlo así directo o podemos calentar el queso como yo lo voy a hacer, llevándolo al horno al microondas. Generoso, ¿eh, Ian Marco? Bien, generoso. Ah, bastante. Sí, generoso. Hacia arriba, nada más los bordes los dejamos libres. Eso es todo. Y mientras, en lo que tú estás haciendo esto, yo voy a verificar mis ingredientes porque ya tenemos la botana, pero una bebida siempre nos viene bien. ¿Estás de acuerdo, Ian Marco? Y más en esta temporada, una bebida refrescante, una bebida que además, que además contenga vitamina C, no va a venir muy bien. Creo que ahí está. ¿Has hecho todo? No, ¿no? No, no, ahí está. El resto lo podemos ocupar para otro queso. Este, yo lo tapo. Tengo mi estilacho, ¿ah? No, se ve que sí cocina. Luego, luego se nota. Es más, le vamos a poner un toquecito de color, ¿eh? Solamente con la cebollita morada acá. ¡Qué bonito! Ojo, lo podemos llevar al horno en microondas o lo servimos como lo quieren, ¿así? ¡Al horno, al horno, al horno! Ustedes mandan. ¿Cómo se te antoja, Ian Marco? ¡Al horno! ¡Al horno! Ok. ¡Al horno! Una salpicada más de aceite de oliva encima. ¡Qué bonito! Sabor. Me lo llevo al horno en microondas. ¡Qué rico! Y esto va a ser solamente, solamente un minuto. No necesitamos más, un minuto y medio máximo. 50 segundos, un minuto. Realmente lo que queremos es que se caliente. No se derrite así. No, el panela, fíjate que no, no se derrite porque no tiene gran cantidad de grasas. Ok. Entonces va a quedar firme, ligeramente suave, pero ya calientito, ¿no? O tibio. ¡Qué rico! Y eso, eso nos va a dar mucho más sabor. Ahora, una bebida, Ian Marco. Platicábamos de esa cena romántica, de ese momento especial. Este, me fascinan los mojitos, ¿no? Como que también son sumamente representativos de la cultura latina. Exactamente. En todo el mundo. Y lo que vamos a hacer va a ser un mojito, pero sin alcohol. Porque, ¿sabe? A ver, tranquilos. ¿Saben? Yo quería un poquito. No, 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 les voy a decir. Les voy a decir el chiste. ¿Pero qué va a pasar después con el romanticismo, chef? Es que a eso voy, Ian Marco. Ah, ok. De pronto, de pronto, mira, ya ves cómo se ponen acá. ¿Cómo que sin alcohol? Para que se acuerden al día siguiente. Ah, claro, claro, claro. Porque si no se les olvida todo. Sí, sí, sí. Por eso se les olvida. Mira. Realmente, realmente en los momentos especiales. No necesitan, ojo, esos momentos especiales, Fonsecón, no tienen que ir siempre aderezados o combinados por el alcohol. Háganlo nada más por sabores. Y después, cada vez que sientan el aroma de la hierbabuena, de la menta, ¿no? De la mandarina que le vamos a poner el día de hoy, se van a acordar de esta noche especial. Y sí, nosotros lo vamos a hacer con mandarina. Le voy a poner un poco de azúcar. Ocupamos menta. Si tiene hierbabuena, ocupe hierbabuena. Qué rico. Si tiene albahaca, ocupe albahaca. Las tres hierbas aromáticas funcionan perfectas. Porfa, Jan Marco, con el mortero. Claro que sí. Una pachurrada. Lo que vas a hacer ahora, lo que estás haciendo, de hecho, con el mortero, es liberar los aceites esenciales de la hierba aromática. Era un sabor impresionante. Yo te dije que íbamos a ocupar también un poco de mandarina. A veces se aplaude, ¿no? Me han contado que a veces se aplaude. Es así como que para... Sí, y con eso liberas. Sí. Libera los aceites esenciales. Le vamos a poner la mandarina que mencionábamos y la voy a incluir aquí en el mortero. Wow. Porque la mandarina en la cáscara es en donde concentra esos aceites esenciales. Le va a dar un sabor impresionante. Ah, no es un poquito. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Estás seguro que no tiene alcohol, no? Bueno, está bien. ¿Lo quieren con alcohol? Sí. No, pero es muy temprano. No se puede, chicos. No, se puede todo. Tú mandas. Sí, no, no, no. No quería, pero aquí hay un poco de roncito. ¡Bien! No estaba preparado, pero bueno, ahí está. Estás liberando aceites esenciales. Déjame... ¿Sabes qué? Me falta un hielo. Voy al congelador por un hielo. ¡Qué bueno se ve esto, ah! ¿Y para cuántas porciones, más o menos, es esta cantidad de...? Esto va a ser nada más para los ganadores. ¿Van a querer? Bueno, está bien. Como lo voy a poner alcohol, se los voy a compartir. Ok. Ustedes ya saben que yo soy discreto en ese tema. Hielito, venga uno. Venga, Duques. Aromas liberados. Ok, aromas liberados. Esencias liberadas. Entonces, primero, las esencias liberadas, ¿eh? Uf. All right. Esto huele todo, ¿eh? Un intención ya de aroma a sacar. Espectacular. Sabe, se me ocurre que primero le voy a sacar el Yelovski para que caiga hasta abajo. Ajá. Ahí está. Además, la presentación va a ser muy rica, ¿eh? Es sumamente refrescante. Además, esta bebida, de verdad, fuera de relajo. Si lo quiere compartir con los chavos, evidentemente, por favor, no le ponga alcohol. Le va a fascinar a sus hijos este sabor, mía. Ahí va. Es rica. Anda, pues. Arú. Yelovski. Y, Anmarco. Sí, pi. Haga los honores, por favor, con el ron. Vamos a... Hay que ser detectivo, ¿no? ¿Eh? Siente todo para recordarlo a Román. Para recordar a mi amigo Román, claro que sí. Mira, mira, no me... ¿Cómo es? Me emborraché, pero olvidarme de ti y ahora te veo doble. Eh, mira. ¡Wow! Oye, eres muy generoso, ¿eh? Yo creo que con eso... Yo creo que con eso no es suficiente. Ahora, jugo de mandarina. No sé si me pasó la mano un poquito. ¿Jugo de mandarina natural? Es el pintadito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Venga, el otro! Además, estamos en plena temporada de mandarina ya en México, ¿eh? ¡Eso! ¡Ah, qué rico! Déjame, voy por el caso. Y los colores están muy importantes, ¿ah? Los colores... Los colores nos llaman la atención. Verdecito con... ¡Ah! Me estoy quemando la mano. Retiro el suero. Lo dejamos con suerito, ¿ah? Lo dejamos con suerito. Bueno. ¡Qué rico! Y con esto, con eso terminamos nuestro menú del día de hoy. Volvemos con usted. No se mueva. Estamos cocinando. Con Yanmarco. Señora. Yanmarco, es tu casa. Cuando quieras, por favor, vuelve con nosotros. Con eso. Señora, señora, gracias por haber estado con nosotros. Oiga, le esperamos mañana. Ya mañana va a ser jueves. Ya se respira el fin de semana. Así que, el día de mañana, vamos a seguir cocinando para estas lunas llenas. Las hermosas lunas de octubre. Disfrute su día. Y nos vemos mañana jueves. ¡Adiós! 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 Gracias.